Estamos enlazados en este momento con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Querido Carlos, bienvenido, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué importancia le das a la reunión bilateral sobre temas de seguridad que tiene que ver entre México y Estados Unidos, que tiene que ver con tráfico de armas, con drogas, con migración, con, en fin, ¿Qué opinión te merece la información que tienes hasta el momento, toda vez que está flotando en el aire, la la molestia, si le puede llamar así, del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, respecto a la al hackeo de información sensible de la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo guacamaya, que sigue siendo una incógnita. Muchos dicen que pueden ser los mismos gringos, en fin, te paso al costo lo que me dice el taxista. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Pepe, lo del taxista, habrá que revisar tus fuentes, pero en fin, el punto concreto es, yo creo que lo que está bien de la reunión que vimos es que está funcionando el mecanismo que se construyó a partir del telecam, que es que cada uno de los temas se discute en su propio espacio, es decir, no se discutió el tema de la reforma eléctrica, de la despedida de la subsecretaria de la mora, sino se constriñó al tema de seguridad. Y lo que está pasando realmente, Pepe, es que hay un interés de Estados Unidos muy fuerte en el tema migratorio, y eso los está volviendo, pues, muy prudentes, muy cuidadosos en cómo plantean las cosas. Si uno lee los, oye la conferencia de prensa, o ve los comunicados respectivos de ambos gobiernos, pues cualquiera pensaría que estamos pasando por el mejor momento, porque ambas partes quieren proyectar eso para poder sacar los ventajas mutuas, para el caso mexicano, pues, poder poner toda esta atención que se puso en el movimiento de armas, etcétera, y para el caso de Estados Unidos, lo concreto, lo valioso electoralmente, el tema migratorio, y el acuerdo este que fue anunciado ayer, de que estarían devolviendo a los venezolanos que no vayan a ser recibidos en los Estados Unidos, y como reportados al arranque del noticiero, pues, va a tener implicaciones importantes para las ciudades fronterizas. Entonces, creo que, pues, es el juego que puede hoy hacer el gobierno mexicano, tiene la llave clave de la migración, el gobierno de Estados Unidos presiona, alcanza algunas cosas, y los otros temas se van manejando en sus espacios respectivos sin que uno contamine a otro. Ahora, por supuesto, en materia de seguridad, no hubo ninguna referencia explícita al respecto, que yo haya detectado, es muy grave para los Estados Unidos, lo que hemos estado viendo en el tema de la Guacamaya Lix. Primero que nada, Pepe, porque, pues, ahí se deja ver con toda claridad cuánto sabe el ejército mexicano, dónde están los distintos criminales, y que no siempre se actúa. Se deja ver también la propia estructura del ejército, lo cual genera, pues, muchas incertidumbres en cualquier tipo de trabajo conjunto. Y por último, Pepe, pues, deja claro que el tema de la militarización de la seguridad pública, pues, no está dándonos las capacidades institucionales robustas, que un vecino quiere del otro, para poder tener, pues, una menor inseguridad al sur de su frontera. No estuvo visible, pero supongo que habrá estado en las conversaciones entre los dos secretarios, Pepe. Carlos, no cabe duda, para nosotros es noticias importante, porque es México, la relación, Estados Unidos, la más importante. Pero ¿sabes que en Estados Unidos en esas horas no les importa esta reunión bilateral en temas de seguridad? Y no les importa porque están mucho más atentos a lo que va o puede llegar a suceder con Donald Trump, quien está siendo llevado a juicio por el tema que involucra incluso su salud mental, que derivó finalmente en el asalto al Capitolio, te acordarás tú, el año pasado, el 6 de enero. Puede enfrentar el presidente de Estados Unidos una demanda por difamación. En fin, la situación que más interesa en Estados Unidos no es la relación con México, sino es el tema que va a pasar con Donald Trump, quien aspira a regresar al gobierno de los Estados Unidos y que primero tendrá que pasar una aduana judicial. Hay un pedido a los abogados de Trump para para que aplacen testimonio, a los para que acudan a dar testimonio, los abogados interponen cuestiones. Está está muy juzgado Donald Trump, quien está acusando un acto de terrorismo político cometido por sus adversarios demócratas. Ese es el tema que allá les interesa, según nos ha reportado Armando Guzmán, Carlos. Absolutamente. Yo tratando de empaparme con la reunión, enormemente frustrante que ninguno de los principales diarios había a lo mucho una notita suelta. No es un tema para los ciudadanos de Estados Unidos, no lo es. Es importante para el gobierno de Estados Unidos y esa fue la razón por la cual el secretario Blinken estuvo todo el tiempo que estuvo. Había venido a México hace no tanto tiempo, en un contexto tan complicado como Ucrania, que fue mencionado al arranque del evento, pues claramente para el secretario de Estado y para el gobierno de Estados Unidos, la razón conmigo es importante. Desde el punto de vista político, lo que importa es la migración, que es hoy una de las dos grandes cartas que tienen los republicanos para tratar de presionar electoralmente en las elecciones, que ya no falta nada, en las elecciones intermedias del 8 de noviembre, para tratar de presionar lo más posible desde su perspectiva, la incompetencia del gobierno de Trump, el otro tema de Biden, el otro tema por supuesto de la inflación y los problemas económicos. Pero lo que se refiere a Trump tiene toda la razón, Pepe, hubo una decisión del comité que está investigando qué sucedió el 6 de enero, que cierra diciendo, señores, esto es todo lo que sabemos, el expresidente Trump sabía que habían sido derrotado en la elección presidencial y sin embargo hizo todo lo que ya conocemos, impulsó a estos grupos, los apoyó, no los frenó cuando se hizo evidente que eran violentos, razón por la cual pues vamos a pedir, pedirle legalmente, van a darle un citatorio judídico al expresidente Trump para que se presente ante el comité y bajo juramento nos diga que pasó. Y eso es por supuesto la noticia del día en Estados Unidos y lo que puede definir el sentido no sólo de la elección intermedia, sino como bien decías, el esfuerzo de Trump de regresar a la presidencia, pues requiere pasar esta complicadísima aduana que tiene otros muchos juicios colaterales que están mostrando pues todas las áreas donde el presidente Trump, expresidente Trump se saltaba o pararentemente se saltaba la ley. Y eso pues sí, la respuesta fácil de cualquiera de estos que les gusta hacerse la víctima es retratarse como tal, pero el tema ahí está, uno de sus asesores estrellas, Bannon, fue sancionado judicialmente, pero cuando fue llamado por el comité decidió no presentarse, otros han ido a no contestar, sí tiene Trump enfrente un dilema y sí se ha visto que el comité al mostrar que sucedió el 6 de enero le causa una cierta erosión a la popularidad y credibilidad de el expresidente Donald Trump. Entonces por supuesto ese es el tema, no la reunión con el canciller mexicano. Muchas gracias. Al contrario Pepe, gracias a ti, un abrazo. Buenas noches, gracias Carlos Elizondo Mayer Serra, los de adelante corren mucho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx